Perdona, coge otro avión Aquí no vuelvo, yo quiero otra vez ser yo Tanto que te lo hagas de campeón Cuando te necesitaba, viste tu peor pensión Sorry, baby, hace rato que yo, baby, toca ese rato Una loba como yo, no está pa' no vato Una loba como yo, no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualidad que tú Ah, 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 ah Esto es pa' que se modifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Y te nique, no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te suplique Te dejaste de decir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombres de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombres de personas buenas Claramente es igualita que tú A ti poco como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, te haya un paso Aquí me siento en rehén porque todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombres de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombres de personas buenas Y una luna como yo no estás A ti poco como tú A ti poco como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedará y por eso estás con una igualita que tú ¡Suscríbete al canal!